Me extrañé... ¡Chuli! ¡Chuli! ¡Chuli, dónde te fuiste, Clarisa! Es que me fui porque... Porque quería ser una... Edita, pero... Una edita... Mayor. Porque, o sea... Me gusta el fuego. Por eso soy una edad de fuego. Y... Bueno. No del fuego, más bien dicho. Soy como una edad roja. Por decir. Pero bueno. Dejen las lágrimas mejor. Así estamos todos bien. Tienes razón. Sí, soy. Tengo razón. ¡Hola! Si les gustaron la historia de Superprimos temporada 1 y temporada 2, esperen como sea la 3 y la 4. Este es el primer capítulo de la 3 y espero que les haya gustado. Ahora yo aprecio mucho. Soy la creadora del canal, Clarisita. Y... Y... Solo les voy a decir que también sigan el canal Iván y Zoe. Aunque en uno de sus videos, Zoe dijo mal el nombre de mi canal. Pero bueno. Esto es... Y espero que les haya gustado mucho mis videos. Gracias. ¡Turu, turu, 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 tur darle like y comentar Clarín con su nariz. ¿Ustedes lo pudieron? Pues comentenlo al lado de Clarín.